La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura aseguró que ahora más que nunca la gente necesita la cultura. Ello aunque 71% de los países han cerrado los sitios de patrimonio mundial. Así, a pesar de la situación, la cultura debe continuar, pese a que también está en crisis por el COVID-19. En sus redes sociales, a través del hashtag Comparte Nuestro Patrimonio, la organización llamó a apoyar la diversidad cultural y el patrimonio durante esta cuarentena. Mientras que la directora general, Audrey Azulay, adelantó que la UNESCO liderará el debate mundial para encontrar la mejor manera de apoyar a los artistas y las instituciones culturales. Por su parte, en un video, el subdirector general de Cultura, Ernesto Otone, señaló que estamos viviendo una de las crisis sanitarias más graves de la historia contemporánea y aunque el mundo se gira hacia la cultura para compartir, para crear, sostenerse y resistir, esta también sufre y se halla en crisis.